Hola, mi nombre es Angelina Francisco Núñez, vivo en el Residencial Colosal, en la Autopista de San Isidro. La carrera que voy a estudiar es Telecomunicaciones en el Instituto Tecnológico de las Américas, ITRA, y la voy a estudiar para poder desarrollarme en lo que es en el área de la tecnología y la comunicación. No sabía de qué manera mi mamá iba a cubrir, por así decirlo, mis estudios, ya que es una madre soltera. Y mi padre murió en el 2013, se le desprendió la vena aorta. Cuando le fueron a hacer la cirugía cardiovascular, le dio lo que es una neurisma, el cual no pudo aguantar la misma y se quedó, se murió en la operación, por así decirlo. Mis aspiraciones y sueños por alcanzar es poder terminar lo que es mi carrera tecnológica en Telecomunicaciones y luego irme por la parte de ya sea una licenciatura o una ingeniería a nivel profesional. Bueno, me siento muy bien, de verdad que muy afortunada por la oportunidad, ya que a lo primero pensaba que no era real, pero después que me enviaron la noticia por Gmail, pues me emocioné muchísimo y de verdad que me siento bien agradecida por la oportunidad.